... Y abrimos el tercer bloque de redacción abierta con el diario del lunes. Seguimos analizando lo que ocurrió en la jornada de ayer, pero vamos a tratar de ver en base a lo que dijo el presidente electo, Javier Milley, de lo que se plantea en el escenario económico con lo que se habló hoy del Ministerio de Economía, esta reunión, larga reunión del Ministro Massa y su equipo para definir la continuidad de alguna manera. La continuidad de él, digo, se ha hablado de un pedido de licencia, vamos a charlar con el economista Diego de Aquino. Diego, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por venir. Bueno, como le he preguntado a todos los invitados por acá, cuando se sientan ahí, como para arrancar, las primeras impresiones de esto que se dijo ya en este primer día de Javier Milley, presidente electo, en base a sus anuncios, y bueno, y si querés hablar del marco económico en general. Sí, más que opinión personal, yo le prestaría atención a lo que está pasando en el aftermarket que se dice, digamos, que es el mercado en Estados Unidos, la bolsa. Me parece que esa es la primera impresión que hay que prestarle atención, y ha habido una suba brutal, ha habido suba entre el 20 al 40% en acciones, y con los bonos no arrancaron, pero bueno, alrededor ha habido una corrección de 6 puntos en riesgo del país. Yo creo que esa percepción es la percepción externa, donde claramente me parece que esta diferencia que sacó Milley a los inversores, al mundo, le muestra que Argentina tiene ganas de normalizar la economía, no mucho más que eso, no hay que ser ingenuo. Y desde el punto de vista interno me parece que los argentinos estamos llenos de incógnitas, tanto por el presidente electo y lo que va a hacer, especialmente en su programa de dolarización de la economía, como en otros temas que hacen en la economía argentina, pero básicamente yo creo que el mundo está mirando que Argentina decidió, los argentinos decidimos votar por un orden que no existía y que el gobierno en el último año particularmente lo empeoró, ese desorden que tiene nuestra economía y que lo vemos en los 20 tipos de cambio, lo vemos en la imposibilidad de comprar un implante dental o en tener algún bien muy básico de uso cotidiano como puede ser la cubierta para el auto. Entonces, Argentina frena más tiempo y eso está viendo el mundo. Ahora, internamente me parece que tenemos un play ya de incógnitas. Y parecería que también lo que vio el mundo con la suba manifiesta en acciones es el fin también del modelo kirchnerista, ¿no? Es un poco, parecería que se traduce la suba de acciones. Claramente, porque más que el modelo del kirchnerismo, yo hablaría particularmente del modelo que rigió después fue la crisis del campo. A mí me parece que, para ser realista en términos económicos, en el 2008 arrancó un modelo que llegó hasta el 2015 y que se asocia, lo asociamos todo al CEPO. Y tenemos una versión extrema del CEPO. Recordemos cuando Macri asumió en el 2015, más o menos el CEPO, la diferencia entre los tipos de cambio, está en el orden del 40%. Oye, pónganle el número que quieran, podemos tener brecha del 200% o más. ¿Vos decís que lo conveniente sería confluir en un dólar único, digamos, para evitar toda esa dispersión y esas brechas enormes que existen? Sí, sin duda que la economía para que funcione y parte del orden es tener precios relativos. Los precios relativos es lo que vale una cosa en relación a la otra. Dentro de los precios relativos hay algunos que son más intensos que otros. El precio del dólar es claramente uno de esos precios. Otros son las tarifas, que incluye los combustibles. Otros los salarios. Sin duda tenemos que tener referencias claras y la manera de tenerlo será en algún momento teniendo un tipo de cambio único. Yo dudo de que lo puedan instrumentar de forma rápida, como pasó en el 2015, que allí sí hubo una rápida salida del CEPO, porque bueno, la diferencia era 40%. La condición de acceso en ese momento, especialmente en materia de deuda interna, no era la actual. Había otro problema que era dólar futuro. Hoy la situación es diametralmente distinta. No creo que podamos, en esa ventana, que fueron 20 días o 30, unificar el mercado de cambio. Yo veo el horizonte más cercano de los ocho meses para arriba. Haciendo una servida, digo, lo que decías, cuando Macri asume que saca el CEPO, pero después al final de su gobierno lo tiene que sacar y parece como inexorable, ¿no? Lo tiene que restablecer. Lo tiene que restablecer. Sí, bueno, ahí hubo una decisión de él como presidente y su equipo, digamos. Pero está demostrado que ese no es el camino, digamos... No, está claro, pero digo, hasta alguien que hablaba en contra del CEPO lo tuvo que restablecer, ¿no? Lo restableció por la situación de la coyuntura y la crisis que había en ese momento, que tuvo que ver con el arrestre del 2018, que hubo un cierre abrupto a los mercados internacionales, los cuales se había recurrido como fuente de financiamiento del déficit fiscal. Eso, perdón, te lo puedo atar con otra pregunta también de la posibilidad, porque sigue hablando tenuemente o ya no tanto, de la posible dolarización. ¿Es factible, no? Está en los anuncios, no sé si ya se vuelve a hablar de eso. La dolarización es factible. Ahora, el tema del costo que vamos a pagar para llevarla a cabo y en qué tiempo y con qué alcance. Diego, ¿cómo hay que interpretar esa frase de Javier Milley en el discurso de la noche que no hay espacio para el gradualismo? ¿Cómo se tendría que traducir eso? ¿Cómo se interpreta? A mí me parece que hay una secuencia de actos, y que quizás se enlaza con lo que me preguntabas, que tiene que ver, si no se resuelven los aspectos de financiamiento del déficit fiscal, ¿y cómo se resolvería? Bueno, en el caso de Macri apelo a endeudarse. En la otra opción, ¿cuál sería? No tener déficit. Y yo creo que... Recortes. Claro. Bueno, a ver, y ahí viene un poco el planteo, me parece, dice en lo que dice el presidente electo, que yo creo que ellos están mirando, digamos, producir un ajuste en la ecuación del sector público, ligado también a un retiro que ellos han prometido y que la sociedad demanda del Estado respecto de cuánto nos presiona fiscalmente. Miren, para tener una idea de esa proporción, más o menos 4 puntos del PBI que debería el Estado irse para atrás, Nación, provincia y municipio. Eso implica una corrección de recursos, ¿no? De gastos de entre 10 a 15 puntos dependiendo la jurisdicción. Los casos de aquellas jurisdicciones, Nación, por ejemplo, que tiene déficit, u otras, tienen que recortar gastos más aún que ese 10 o 15%. ¿Y eso qué significaría? ¿Dónde se recorta el gasto? Bueno, eso es algo que ellos deberán decidirlo, negociarlo y llevarlo a cabo. En el caso del Gobierno Nacional... Porque parecería, Diego, parecería que ayer mi ley habló que siempre el ajuste lo hizo la gente, ahora le toca la casta política, al sector político, y la verdad es que parece que no alcanza con recortar el gasto político, ni tampoco privatizando empresas públicas. Me tomo una libertad de interpretación del presidente electo. Yo creo que él, como economista, si él mira la ecuación del gasto público, el gasto público nacional, más o menos la mitad son gastos corrientes, de los cuales el 80% son jubilación y la otra parte es salario. Después está el resto. Bueno, en el resto entra una batería de cosas, que incluye, por caso, las empresas públicas, los déficits a las empresas públicas, incluye la obra pública, incluye gastos que hace el Estado. Cuando él menciona la casta, no está, me parece, solamente hablando de los profesionales de política que están asalariados en función de su función. De la secretaría, de la subsecretaría... No, no está hablando solamente de eso, sino que está hablando de un concierto de intereses corporativos que existen dentro del mundo empresario y que viven fundamentalmente de venderle a esa mitad de la ecuación, que es el 50%. Entonces, a mí me parece que estoy haciendo una interpretación libre. Cuando él dice de la casta, él está metiendo a todos en esa bolsa. Y, de hecho, creo que en la última parte de la campaña se notó, porque vimos, ¿cierto?, un corrimiento progresivo de las cámaras empresarias, claramente apoyando al otro candidato, inclusive a Viva Voz. Porque evidentemente hay algo que ahí no estaba acordado. Se habla también de que estos gastos, achicar los gastos y achicar por la política, en una segunda lectura, hombres próximos a mi ley hablaban sobre los gastos de la corrupción del Estado. Ya tanto en la producción, en la obra pública, en el reparto del gasto social, entre lo que invierte el Estado y lo que le llega a la persona que necesita la ayuda, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ves a eso? Va en esa lectura, la que yo tengo, la que señalás, porque en realidad él tiene otros dichos en donde menciona de que el Estado gasta en cosas que la gente no recibe. Y la pregunta es, si se pagan por cosas que después los ciudadanos no recibimos, quiere decir que evidentemente hay cosas que se han perdido en el camino. Y que tiene que ver con esto que señalás, que puede ser con corrupción u otro tipo de fenómenos. Con lo cual yo entiendo que va por ahí, y vuelvo a decir, está mirando esa mitad de la ecuación, esto no quiere decir que deje el razonamiento indemne la otra mitad que es la de los pagos corrientes, que son salarios, jubilaciones, pero está mirando esta mitad de la ecuación, y ahí entra este razonamiento que, aparte lo ha dicho, 10 puntos de recorte del gasto público, lo dijo hace unos 90 días atrás, porque esto coincide con retirar 4 puntos del PBI la presión fiscal. Si eso ocurriera, estos temas de cepo o no cepo, el Estado pasaría a tener aquella situación ideal que propuso en la salida de la convertibilidad dual de Kirchner, de la baña al medio, que eran los superávit gemelos. El primer superávit era fiscal, es decir, no tener déficit. El segundo superávit era comercio exterior, que tiene que ver con cómo resuelve la posición de nuestro país con el resto del mundo de import-export. ¿Qué imaginas, Diego, para la transición tan ríspida que aparece en términos económicos? ¿Qué imaginas? Porque estábamos hablando de que, bueno, mañana abren los mercados, está este equipo económico de transición que no sabemos bien qué va a definir, si devaluación fuerte o no, se corta suave de China. ¿Qué imaginas para esta transición? A mí me parece que si no se sienta el presidente actual en función, el presidente electo, y nos comunican a los argentinos un poco de qué se trata estos días, yo creo que va a haber mucho ruido, muchas respidencias en materia económica, y sí creo, digamos, que el programa de dolarización que van a querer llevar a cabo es algo que ha estado circulando, que tiene que ver con armar dos mercados de cambio, uno vinculado al comercio exterior, que sería aproximadamente el dólar que hay hoy oficial, corregido por la inflación, que el gobierno decidió no aplicarle ese dólar, eso haría un dólar hoy de 525 pesos, precisamente, que el dólar Fernet, por otro lado, que es el que le dan a los exportadores con el 70% oficial y 30 contado con liqui. Yo creo que hay una mirada hacia ese lado, crear un mercado único de cambios para comercio exterior, y por el resto liberar, en donde haríamos todo el resto de las operaciones. La segmentación que quería Merconian, básicamente, más o menos. Parecido, digamos, pero yo, más lo que escribió Cavallo, me parece, en su blog, en algún momento y lo dijo. Diego, muchas gracias por haber estado en el diario del lunes, nosotros nos vamos a una nueva pausa, y ya venimos, y seguimos hablando del tema de elecciones, pero ahora con las cámaras empresarias, qué están pensando los empresarios metalúrgicos cordobeses sobre el escenario que viene. Pausa, ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!